Hay el objeto más preciado, ¿no? Por lo menos el autógrafo de Kristen. Sí, pero yo lo guardé en casa, está guardado el mío. ¿Dónde lo conseguiste? En el hotel. ¿En dónde? En Las Balsas, en Villa Langosta. ¿En Bariloche? Sí, en Villa Langosta. ¿Y te fuiste a Bariloche específicamente para conseguir este autógrafo de Kristen? Sí. ¿Por qué? Para verla. O sea, más que nada, yo quería verla, sacarme una foto y la autógrafo. Y bueno, me dijo que la foto no, pero me dio el autógrafo, así que feliz. ¿Por qué es tan fanática? Porque los libros están buenísimos. El que no los leyó, que los lea. ¿Qué te pudo contar de la estancia acá en Argentina? ¿Cómo lo está pasando? Y no sé, la verdad me parece que mucho tiempo no tuvo. Llegó, se fue a Bariloche, tuvo un día libre, que ese día nevó. Así que mucho no debe haber hecho tampoco. Y nada, probó el dulce de leche, probó... El dulce de leche no lo probó. Y probó el mate, no le gustó. El dulce de leche dijo que lo iba a probar. Así que, bueno, sabremos después cuando hablen. ¿Cómo lo recibimos? Nosotros lo sabremos en las próximas notas. Que le hagan a Estados Unidos. Y ojalá que tenga la pulserita que le regalara. Le regalamos una pulsera. Así que llego a ver que tiene la pulsera y me muero. Ya está, es demasiado. Pregunta de rigor, ¿vino el novio o no vino el novio? El novio teóricamente llegó hoy a las 10 y medio. Y estamos hablando de rock. Sí. Hay fanáticas que dijeron que lo vieron, pero no hay fotos, así que no sabemos. ¿Están dispuestas a seguirla hasta descubrir cada detalle? Sí, vamos ahí, pobre. Mi amiga dice que somos stalkers, somos acosadores. Así que, ahí vamos. ¿Ella buena onda? ¿La saluda? Sí, muy buena onda, muy tímida. Sí, hay que... Y muy chiquita, hay que cuidarla que no la golpee. Muchas gracias, ¿eh? Chau. No, 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 no. Gracias. Gracias.